Buenas noches, vamos a empezar. 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 Buenas noches, ¿cuál es el tema más preguntado en cirugía general? Ven que el tema, desde el año 2001 hasta el 2019, prácticamente en 20 años de examen, el tema más preguntado es neoplasias. Incluyen neoplasias benignas, cánceres, desde tumores del esófago hasta del anito, pasando por estómago, colon y todos ellos. Un promedio de más de 50 preguntas aproximadamente en los últimos 20 años. El segundo tema siempre ha sido, bueno, ha sido al menos en promedio hígado y viabiliar. Esto incluye los temas de colesistitis, colangitis, coledocolitiasis, todo esto. Luego, sorpresivamente, porque no es un tema bastante sencillo, la parte de hemorroides, fisuras, fístulas, está en tercer lugar. Y de ahí viene obstrucción intestinal, trauma, trauma ven que está en un, dos, tres, otros, en quinto lugar. Hernias, ya, y muy menos frecuente, más rezagado, patología pendicular, enfermedad diverticular, divertículos y complicaciones quirúrgicas, ¿ok? Por ejemplo, algunas características de esto es que, en el caso de obstrucción intestinal, si bien aparece en el cuarto lugar, en cantidad de preguntas, en realidad, obstrucción suele ir de la mano con hernias. Es un tema prácticamente único, que aquí lo hemos partido. Si obstrucción intestinal lo sumamos con hernias, prácticamente ven que sobrepasa, llegaría hasta mucho más allá de neoplasias incluso, ¿ok? Dado que lo hemos partido, es que se han, aparece en un lugar más abajo. Pero bueno, neoplasias como el tema históricamente más preguntado. Esto, tomando los 20 últimos años. Ahora, si es que tomamos data solamente de las, desde el año 2015, los últimos cinco años de exámenes, vamos a ver algunas diferencias. Neoplasias no están ni siquiera en el segundo, ni en el tercero, ni en el cuarto, y eso, ni en el cuarto lugar. ¿Cuál es el tema más preguntado en los últimos años? Casi de lejos, trauma. Neoplasias queda bastante rezagado. El primero viene a ser trauma. En segundo lugar, eso no ha variado, suele ser hígado y vía biliar. En tercer lugar, tampoco varía, patología anorrectal. Entonces, son temas, todos colesistitis, colangitis, hemorroides, fístulas, fisuras, bastante preguntados, ¿ya? Y si tomamos información solamente de los tres últimos años, desde 2017, 18, 19, que el examen más o menos se ha estandarizado, es un examen único, mantiene ya ciertas características en todos lados, el tema más preguntado se sigue manteniendo trauma, ¿ya? Y neoplasia recupera de alguna manera su posición, ¿no? Más o menos en segundo lugar. Hígado y vía biliar se ven que se mantiene junto a patología anorrectal, como los temas ahí siempre, en tercer lugar, más preguntados. Entonces, nos interesa la tendencia de los últimos años. Si bien, históricamente, hemos visto neoplasias, está ahí, siempre ha estado en primer lugar, en los últimos años, trauma ha pasado a ser el tema más preguntado de todos, ¿ok? Y si vemos la información de los últimos cinco años, esto era en la segunda lámina, de trauma vienen más de 20 preguntas, entre cinco, un promedio de cuatro preguntas por año de trauma están viniendo en promedio en los últimos años, ¿ya? Es como suele dividirse más o menos. Entonces, esto para que tengamos más o menos orientado qué cosa es a lo que más debemos enfocar. Es trauma, neoplasias, hígado y vía biliar. Digamos como los temas mayores dentro de cirugía general. Y el resto va repartidito. Ahora, dentro de cada uno, en general, dentro de los temas, como subtema, si lo dividimos en aspectos generales, todo lo que son epidemiología, datos concretos de cada tema, diagnóstico y tratamiento, como tres subtemas distintos, que es como clasificamos acá los, como clasificamos el curso, vemos que aspectos generales, está el azulito, está en tercer lugar, luego viene diagnóstico, el naranjita en segundo lugar y en primer lugar las preguntas de tratamiento. Si bien la diferencia no es muy marcada, deben notar que en los últimos cinco años, que es de donde sale esta data, las preguntas de cirugía van enfocadas mucho más a cómo se tratan ciertas patologías, ya mucho más enfocadas al tratamiento, o sea, casos clínicos. Es lo que más suele venir en cirugía general. ¿Ok? Muy bien. Con esta introducción de qué es, entonces, ¿qué es lo que más debemos enfocar en el estudio esta semana? Manejo del trauma, en general, manejo de neoplasias y manejo de las patologías biliares. Es a donde va enfocado principalmente este curso. ¿Ya? Bien, ¿cómo lo vamos a repartir? Estos son los cuatro días, no incluye el viernes, porque el viernes vamos a tener una, igual que usted dice, un repaso, una evaluación y, bueno, ir fijando algunos puntos en los cuales estén fallando más. ¿Ya? Hoy lunes debemos completar apendicitis, aguda, patología diverticular, diverticulitis, hemorragia diverticular y demás. Y el tema grueso de hoy, que es a donde deben llegar con todas sus energías, es patología biliar, después del receso. Mañana martes, temas pequeños de peritonitis, complicaciones posquirúrgicas, abdomen agudo, vascular, el tema mayor de mañana es obstrucción intestinal. ¿Ok? Esto incluye hernias, vólvulos y hernias que son también parte de obstrucción. El miércoles, patología no rectal y trauma, todo lo que es trauma abdominal, para este año estamos incluyendo la parte urológica dentro del trauma abdominal pélvico, porque es parte del retroperitoneo, así que vamos a hacer abdominal y urológico. Y el día jueves terminamos patología esofágica, cirugías gástricas y nuestro tema mayor va a ser neoplasias. Entonces, como ven, está balanceado. Todos los días vamos a ver un tema grueso con algunos temas relativamente menores, pequeños. ¿Ya? Está balanceadito todo. Otro gato. El lunes, hoy debemos acabar estos tres temas. ¿Ok? Los pretest, que ya lo tienen, igual que los atrizac subidos desde el fin de semana, vamos a hoy, que es un día que estamos empezando con la introducción y todo, probablemente no nos dé tiempo para resolver el pretest. Mañana empezamos por el resumen del pretest y usualmente vamos a acabar todos los tests el mismo día. ¿Ya? Hoy por primer día vamos a resolverlo el día de mañana. Ya les adelanto. Sobre todo porque hay quienes están teniendo alguna dificultad todavía para acceder al test. ¿Bien? Listo. Datos adicionales, cosas. Se está subiendo a la plataforma. Si por ahí alguien todavía no tiene acceso, seguro se regulariza en estas horas. Les mandé un correíto, que ya les irá llegando, se les está subiendo alguna información a su plataforma. En la carpeta de su Dropbox se dice contenido académico, perdón, contenido académico, evaluaciones, descargas. En la carpeta de descargas ahí van a encontrar material adicional, William Guzmán, que es por mí. Y estamos subiendo ahí las guías de Tokio en 2018. Vamos a subir a TLS algunas cositas para que complementen su lectura. ¿Ya? Cuando están así aburridos, no saben para qué hacer, ponen a leer un ratito. Con lo complementario a lo que vamos a hablar hoy. Además, hay algoritmos y algunas cositas que deben revisar. ¿Ok? ¿Ok? Gracias.